Saludos amigos, Jairo Báez con ustedes como siempre para traerte las informaciones, las noticias totalmente picantes, suscríbete, activa la campana de notificaciones, comenta, dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante. Con lo que es el posicionamiento de nuestro canal. Señores, muchas cosas interesantes. Miren, creo que es en Italia o Francia, no recuerdo el país, que se estaba en un caso de un esposo que básicamente ponía a otra obra que le demanqué a su esposa. Ella se dormía y no sabía de ella. Pero lo lindo de esto es que el caso se descubre porque este dijo que le tiraba fotos a otra gente, ahí le quitaron el ordenador, su computador, el celular, todo. Y ahí fue que descubrieron toda la trama. Entonces la mujer ha hablado, ha hablado en torno a este caso. Vamos a ver. Es muy evidente, es un ejercicio de estime que no es fácil. Y también hay la presión de todos los individuos que están detrás de mí. Y yo siento bien que estamos intentando, en el nivel de la cuestión, de me piégar. Entonces, yo intento responder lo mejor posible. Y luego va a fallar se batte, por supuesto, porque este proceso va durar cuatro meses. A la pausa, a la suspensión, se defiende. Esta mujer ha tenido una dignidad excepcional. Yo creo que hoy es el momento que fue esperado por el señor Pelicot. Ahí te puedo ver, Gisela Pelicot, la mujer drogada por su ex marido, para que otros hombres la... Este viernes habló ante las cámaras, Gisela Pelicot, la mujer que era drogada por su ex, para que otros le dieran manquenque. Con voz tranquila, la mujer detallada ante el tribunal. El horror que vivió al descubrir que su marido grababa de forma sistemática las... Y al almacenaba el video. El tema es que esto lo iban como manejaba bajo perfil. Y ella dijo, no, vamos a darle para allá, que se exponga todo y que se sepa la verdad. Y lo expuso a él. El hecho es que han salido también un sinnúmero de gente también, de mujeres, señalándolo y acusándolo. Y ahí es que voy con Alberto Vargas, radical total. Ay, tu pareja puede ser tu peor enemigo. Eso es un lío, eso, señor. Es un lío. Por otra parte, señores, arrestan al padre del sospechoso del tiroteo en escuelas de Georgia. Vamos a ver este caso. El padre del adolescente que fue acusado de abrir fuego en una escuela en Georgia que mató a cuatro personas e hirió a nueve, fue arrestado bajo varios cargos, incluido homicidio en segundo grado. Pues así lo informaron el jueves las autoridades. Colin Gray, de 54 años, y padre de Coach Gray, ha sido acusado de cuatro cargos de homicidio involuntario, dos cargos de homicidio en segundo grado y ocho cargos de crueldad hacia niños. Pues así lo informó la Oficina de Investigaciones de Georgia, en lo que fue una publicación en sus redes sociales. En Georgia, un cargo de homicidio en segundo grado significa que la persona ha causado la muerte de otra al tiempo que cometió crueldad en segundo grado con niños, independientemente de la intención. Se castiga con penas de 10 a 30 años de cárcel, mientras que el homicidio doloso y el asesinato criminal conllevan a una pena mínima de cadena perpetua. Las autoridades han acusado a Coach Gray, de 14 años, como un adulto con un cargo de homicidio por los disparos del miércoles en la escuela secundaria Appalachia, ubicada en las afueras de Atlanta. Órdenes de arresto obtenidas por la agencia de Associated Press lo acusan de utilizar un fusil semiautomático de asalto en el atentado, que resultó en la muerte de dos estudiantes y dos profesores, y además causó heridas a nueve personas más. Les informó Sofía Pizani de La Voz de América. Ahí usted pudo ver, señores, el padre de las adolescentes, acusado de abrir fuego en una escuela secundaria de Georgia, matando a cuatro personas e hirió a nueve. Fue arrestado bajo varios cargos, incluido homicidio de segundo grado, informaron el jueves las autoridades. Colin Gray, de 54 años, y padre de Cole Gray, ha sido acusado de cuatro cargos de homicidio involuntario, dos cargos de homicidio de segundo grado y ocho cargos en la ciudad de Acero Niño, informó la Oficina de Investigaciones de Georgia, por sus siglas en inglés, en una publicación en redes sociales. Estos cargos se derivan de que el señor Gray permitió a sabiendas, a su hijo Cole, poseer un arma, dijo el director de la GBI, Chris Horrell, en una conferencia de prensa. Mirenlo ahí, señores. Mirenlo ahí, señores. Pero, esa vaina casi siempre viene del hogar. Le permiten un arma, le permiten esto, y por ahí media se va. Pero, coño, está fuerte. En Estados Unidos siempre, en los años, siempre pasa algo. Por otra parte, señores, Melania Trump, sobre su libro de memoria, aclaré los hechos y los compartiré en mi verdad. Melania Trump, vamos a ver lo que ella dice. Writing this memoir has been a deeply personal and reflective journey for me. As a private person who has often been the subject of public scrutiny and misrepresentation, I feel a responsibility to clarify the facts. I believe it is important to share my perspective, the truth. Ahí usted pudo ver, la ex primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este jueves que su libro de memoria, que saldrá el próximo 1 de octubre, compartirá su perspectiva y la verdad. En un video publicado en sus redes sociales, la esposa del ex presidente Donald Trump explicó que su intención declarará los hechos y dará a conocer su vención de los eventos que han rodeado su vida pública. Ha sido objeto de escrutinio público y televersiones. Hello Melania, de 54 años. ¿Quién destacó que la redacción de esta memoria ha sido un viaje profundamente personal? Me imagino que será un libro bastante interesante, y un libro que mucha gente querrá ver, y un libro que, sin lugar a dudas, va a traer muchas cosas. Por otra parte, Javier Milley califica la situación de Venezuela como un cementerio humano. Vamos a ver. Miremos a la dictadura asesina del criminal Maduro en Venezuela, que a esta altura es directamente un cementerio humano, en el que adelantan la Navidad a octubre para tapar que cometieron el fraude electoral más elevado de la historia, y donde ahora están metiendo preso a quien ganó las elecciones, mientras que el mundo libre se queda cruzado de brazos. Hay que entender, de una vez por todas, que para que el mal triunfe solo basta con que los justos no hagan nada. Con esas posiciones tibias, políticamente correctas, o los imbéciles del centrismo bien pensante, lo único que logran es que el surderío inmundo nos lleve por delante. Es más, todavía hay degenerados en la Argentina que tienen nostalgia por la revolución bolivariana. Ahí usted pudo ver, el presidente de Argentina, Javier Milley, calificó discriminar a Nicolás Maduro, y se refirió a la situación venezolana como un cementerio humano, a dar algún discurso en el tercer encuentro regional del Foro Madrid en Buenos Aires. Dice, miremos la dictadura asesina del criminal Maduro en Venezuela, que a estas alturas es directamente un cementerio humano. Eso dijo Milley, señores, a lo cual trajo una respuesta del propio Nicolás Maduro. Veamos. Sale el imbécil de Milley en Argentina protestando porque Maduro adelantó las Navidades. ¿Qué tiene que ver Milley con Venezuela y las Navidades? Él está amargando la vida y las Navidades en Argentina. Y se siente amargado porque el pueblo de Venezuela arranca la rumba el primero de octubre, el día que arranca las Navidades. El Milley, el que manda caerle a palo a los abuelitos, a los jubilados. El que reprime a las Madres de la Plaza de Mayo y cierra y allana la Universidad de las Plaza de Mayo. El mismo Milley, embajador de Palestina, que es el único gobernante del mundo que ha salido a apoyar los bombardeos contra hospitales, niños, niñas y mujeres en Gaza. Y la masacre y el genocidio de Gaza. Es el mismo Milley. El de los pactos satánicos. Y lo único bello que hay en Argentina es ese pueblo noble de Perón, de Evita, de Maradona, que te va a dar una sorpresita algún día, Milley. Así que Milley, para que te arda, en Venezuela arranca la rumba primero de octubre, que te arda. Ahí usted pudo ver, Maduro arremete nuevamente contra Milley por las críticas a suel. Dice, es el imprésil de Milley en Argentina. Protesta porque andamos las navidades, adelantamos las navidades. Cree que tiene que con Venezuela, con esas palabras, con la de Venezuela Nicolás Maduro, atacó nuevamente al presidente de Argentina. Y ya ustedes saben, por ahí más allá se va, que hablando de eso, Dios dado cabello, básicamente, de una manera amenazante y aberrante, dijo esto sobre República Dominicana. Vamos a ver. Robó un avión de Venezuela, no es el primero, es el segundo que se roba. Uno siempre dice, yo te agarro una bajadita. Hay, hay. Hay, hay. Yo te agarro una bajadita. Y a los gobiernos, el gobierno de Dominicana, hay, hay. Yo te agarro una bajadita. Siempre pasa. Siempre pasa. Los que tenemos petróleo somos nosotros. Bueno, señores, ahí usted pudo ver lo que dijo Diosdado Cabello, pero, señores, ahí mismo, ahí mismo, el presidente de la República, Luis Sabinadel, también se la dejó caer. Fácil y sencillo. No tenemos petróleo ni nada, pero nuestra economía no ha dejado de crecer desde entonces. Vamos a ver el video. La pobreza en los últimos años llegaba a ser la segunda economía de Latinoamérica. Sin tener petróleo, sin tener hidrocarburos, pero como un gobierno que trabaja a favor de su gente con transparencia, sin respetar la democracia y los derechos. No tenemos petróleo, pero nuestra compañía es mayoridad de personas. Así que vamos a seguir defendiendo los principios democráticos. Ahora en el gobierno seguiremos defendiendo quien no se esté atrevida y seguiremos defendiendo lo que también hizo sus derechos democráticos y siendo impárticos con la situación de Venezuela, no importa quién opine lo contrario o quién pueda tener a un tipo de amenaza que no nos molestan. Sobre el otro tema no tenemos ninguna otra comunicación legal que ella a través del sistema y de esa otra pero no nos molestan. Ahí usted pudo ver, señores, el presidente Luis Sabinadel duro y culvero, la dejó caer ahí. Quiero ver sus opiniones, comente, me gusta, pero fuerte. Ahí usted pudo ver el ministro de Interior de Justicia y Paz de Venezuela, Gustavo Cabello, se refirió a la incautación del avión oficial de Nicolás Maduro que realizó los Estados Unidos en la República Dominicana y le llamó robo. El líder Chavista aprovechó para advertirle al gobierno dominicano que le agarre la bajadita y que ellos, Venezuela, son los que tienen petróleo, avión cuyo costo se estima que tiene más. Bueno, ya ustedes saben, ustedes son los que tienen petróleo, pero, díganme ustedes, ya deduquen ustedes que un ejemplo, hay que ver cómo el país va a tomar esto, porque veo que se lo está tomando como muy a la ligera, lo veo como muy, muy tranquilito, como muy nice, no sé, no sé, eh, dicen aquí también, más de 30 líderes iberoamericanos pide la detención inmediata de Nicolás Maduro. Dice ahí, unas 30, unos 30, eh, una treintena de exmandatarios iberoamericanos pidieron este viernes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, eh, la captura y detención inmediata del presidente de la zona Nicolás Maduro, de su número 2, Diosdado Cabello, y de toda la cadena de mando del país. Dice aquí, por primera vez, 31 ex presidente, ex jefe de Estado de América Latina y de España, firmaron un documento pidiendo la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, y toda la cadena de mando de Venezuela, dijo a Efe, el, eh, el ex presidente colombiano de Pastrana, quien, en nombre de los formantes, presentó un informe jurídico de seis páginas a la Fiscalía y a la Corte. Entre los filmantes también están los españoles Felipe González, José María Arnal y Marino Rojo, así como los colombianos Álvaro Bride e Iván Duque, el argentino Mauricio Macri, el mexicano Vicente Fogg o el bolivariano Carlos Mesa. Señores, la cosa está realmente caliente y Luisín Jiménez dijo algo ayer, Luisín Jiménez dijo algo ayer, sobre, eh, sobre lo que dijo Diosdado Cabello y eso, y yo fácilmente, eh, tiene razón lo que dice en esa parte, de que ellos básicamente se sienten como acorralados, mira, vamos a ver si pueden escuchar, vamos a ver si ustedes pueden escuchar. ¿Dónde somos nosotros? Pero oye, lo que pasa, ellos, ellos, sintiéndose atrapados, se han puesto arreglados, fíjate que Maduro dijo que iba a adelantar la Navidad, la Navidad, la Iglesia le dijo que no, que en octubre él va a celebrar la Navidad, o sea, a mí me da la impresión particularmente que Maduro se está haciendo el loco, para una vuelta de esta, metes en un centro de eso, y decir que es que había perdido el juicio, porque, yo no sé si ustedes están dando cuenta, fíjate, también, cómo maneja eso, de que te agarra la bajadita, o sea, están cogiendo el asunto como un relajo. Merenaje, puede tener razón Luisín, en esa parte, puede tener razón Luisín, en esa parte, lo que sí, lo que sí, el gobierno debe referirse a esto, aunque yo le voy a decir algo, nosotros hace tiempo no compramos petróleo a Venezuela, si no me equivoco, es a Israel, por ahí, o un país de eso, no sé, pero a Venezuela hace tiempo que no es, suscríbete, bye, 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 bye,